Se acerca el último fin de semana de vacaciones y las familias aprovechan para disfrutar en estos últimos días antes de la entrada a clases. Si usted es de los que aún no sabe a dónde ir, en pleno centro de Pérez Celedón se ofrece un sitio con muchas alternativas para divertirse. Hablamos del Polideportivo de Pérez Celedón. Aquí usted puede visitar las piscinas donde muchos llegaron incluso este miércoles a disfrutar. Aquí también hay canchas de tenis y muchos sitios para el disfrute de las familias. Decirle a todos los usuarios del Polideportivo del Cantón de Pérez Celedón que les queda esta semana para disfrutar. Es una semana muy importante donde vamos a tener las instalaciones acorde para que la gente haga. Tenemos un gimnasio, tenemos la piscina abierta, que la piscina todo el mundo puede venir estos días de 9 a 3 y 30, las canchas de tenis, la cancha de fútbol. Todo está a disposición desde las 5 de la mañana nosotros abrimos el Polideportivo, lo cerramos a las 9 de la noche. Igual estamos con los eventos importantes de Zumba, los martes y los jueves, el evento del baile a las 6 y media, los miércoles. Entonces invítalos a todos a partir de las 5 de la mañana, el Polideportivo está abierto. Aquí la variedad de deportes que se pueden practicar es amplia. Todas las disciplinas se pueden realizar en el Polideportivo, todas. Aquí no hay ninguna disciplina que no se pueda realizar. Aquí tenemos gimnasia, tenemos atletismo, tenemos ciclismo, tenemos ciclismo de este extremo, tenemos fútbol, voleibol, baloncesto, boxeo, natación, squash, tenis de mesa. Todos los deportes, me diría muy largo, todos los deportes ustedes los pueden practicar aquí porque las instalaciones todas las tienen. Entonces usted puede participar en cualquier cosa que pase acá y nada más venir, eso es traer su implemento. Quiere jugar tenis, traiga sus raquetas, si quiere jugar fútbol, traiga sus implementos. Pero aquí se practican todos, todos los deportes pueden practicarse en el Polideportivo Pérez de León. Pero no es solo un lugar para hacer deporte. La recreación es una parte importante para que usted comparta un momento en familia. Sí, porque es un lugar de mucha calidad, es un lugar muy bonito, es un lugar muy limpio, es un lugar con una montaña al fondo importante, una arboleda importante, las zonas verdes bien bonitas. Y aquí se puede hacer todo, ya usted lo dijo, hasta fiestas de gente de cumpleaños lo puede hacer aquí, actividades de jóvenes lo pueden hacer aquí. Inclusive las iglesias, todas las iglesias del cantón vienen aquí a veces los domingos a hacer actividades porque es un lugar importante. Incluso como parte de las mejoras para el disfrute de los ciudadanos ya se colocó la luz en el gimnasio al aire libre, el cual ha tenido todo el respaldo de los ciudadanos. Día y noche las máquinas están llenas. Sí, es una cosa más que vamos a poner la luz, incluso vamos hacia más, vamos a poner techo o vamos a poner un planché porque ahora en invierno vendrán los barriales, ya estamos alistándonos porque nosotros todos vamos preparándonos para lo que viene y próximamente la gente esté contenta con este gimnasio porque la gente que tenía miedo de que ahora que vengan los inviernos ya van a tener gimnasio, el gimnasio va a estar techado con un techo especial para que siga el mismo ambiente que es un ambiente ecológico de hacer ejercicios. Recuerde que el Polideportivo abre desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche. ¡Suscríbete al canal!